En clave interna, sus declaraciones apostando por indultar a los líderes independentistas abren tensiones en el PSOE. Y en la escena catalana rompen el bloque constitucionalista. Es jueves 14 de diciembre y en el tiempo las temperaturas... El PSC se ofrece como el único partido que puede facilitar una vía de contacto entre los independentistas y los constitucionalistas. En las últimas horas su candidato ha dado un paso más. Miquel Iceta es partidario del indulto para quienes pueden ser condenados por el procés. De momento no ha conseguido el apoyo de ningún otro partido, tampoco del suyo. Hoy Bélgica previsiblemente retirará los cargos de extradición contra Puigdemont y los exconsellers fugados. La justicia... Viti, Lucho y Raúl. Los futbolistas de la Arandina pasan su primera noche en esa cárcel. Tras cuatro horas de declaración, la jueza ha decretado para ellos prisión comunicada y sin fianza. Han admitido que mantuvieron relaciones sexuales con la joven de 15 años, pero que fueron consentidas. También en Málaga, la cárcel sin inaugurar de Archidona ha sido polémica por acoger inmigrantes de forma temporal. Allí este miércoles se han registrado incidentes al comenzar las de Polonia. Es la última lluvia de estrellas del año. Las gemínidas se podrán ver hasta el próximo sábado, pero un equipo de Antena 3 ya las ha podido disfrutar desde el punto más alto de España, desde el Teide. Desafiando al frío y al viento, pero ha valido la pena. Interna, sus declaraciones apostando por indultar a los líderes independentistas, abren tensiones en el PSOE. Y en la escena catalana rompen el bloque constitucionalista. Es jueves 14 de diciembre y en el tiempo las temperaturas... El PSC se ofrece como el único partido que puede facilitar una vía de contacto entre los independentistas y los constitucionalistas. En las últimas horas su candidato ha dado un paso más. Miquel Iceta es partidario del indulto para quienes puedan ser condenados por el procés. De momento no ha conseguido el apoyo de ningún otro partido, tampoco del suyo. Hoy Bélgica, previsiblemente, retirará los cargos de extradición contra Puigdemont y los exconsellers fugados. La justicia belga en cualquier campaña electoral se eleva el tono de los discursos. Se increpa, se critica al adversario, pero en la carrera hacia el 21D estamos escuchando demasiadas descalificaciones e insultos. En algunos casos se ha llegado incluso a la denuncia por presuntos delitos de odio. Los tres futbolistas de La Arandina pasan su primera noche en la cárcel de Burgos. Tras cuatro horas de declaración, la jueza ha decretado para ellos prisión comunicada y sin fianza por un delito de agresión sexual. Han admitido que mantuvieron relaciones sexuales con la joven de 15 años, pero que fueron consentidas. La víctima en su declaración en el juzgado ha dicho que subió... La cárcel sin inaugurar de Archidona en Málaga ha sido polémica por acoger inmigrantes de forma temporal. Y este miércoles se han registrado allí incidentes al comienzo de las deportaciones. Casi tres meses después todavía no se han identificado los 77 cuerpos que se vieron afectados. Las familias están indignadas y exigen una solución inmediata. Desde el consistorio aseguran que se trata de un proceso de reconocimiento muy complicado. Llevamos semanas hablando de la Navidad, escuchando villancicos en los centros comerciales y también inmersos en la vorágine consumista. Muchos disfrutan de estas fechas, pero otros preferirían borrarlas del calendario. Según un estudio, a casi tres de cada diez españoles no les gusta la Navidad y un 6% directamente la odia. No soportan las luces, el ambiente ni los compromisos familiares. Un espectacular show cósmico. Así define la NASA la lluvia de estrellas, las gemínidas, que podremos disfrutar hasta el próximo sábado. Un equipo de Antena 3 ya las ha podido disfrutar desde el punto más alto de España, desde el Teide. Desafiando al frío y al viento, pero lo van a ver. Ha valido la pena. En los deportes, el Real Madrid jugará la final del Mundialito. Es lo normal. Lo que no se esperaba nadie es que se le complica. Es jueves 14 de diciembre y en el tiempo las... Ya lo han escuchado. Indultar a los líderes independentistas encarcelados por el procés. El polémico planteamiento de Miquel Iceta no ha recibido el apoyo de ningún partido, ni siquiera del suyo, del PSOE. Puigdemont desde Bruselas las critica y responde al líder del PSC que llega tarde. Ciudadanos cree que busca repetir el tripartito. Y mientras, las formaciones intensifican sus actos a solo una semana de los comicios. Hoy Bélgica, previsiblemente, retirará los cargos de extradición contra Puigdemont y los exconsellers fugados. La Junta Electoral lo prohíbe expresamente, pero en esta campaña se están exhibiendo muchos símbolos independentistas en instituciones y en espacios públicos. En las últimas horas, los Mossos han entrado en varias sedes de la Generalitat para retirar esos símbolos. España obtiene la mayor puntuación de Europa por sus servicios de banca online. Así lo confirma el estudio de referencia bancario 2017. Viti, Lucho y Raúl, los futbolistas de la Arandina, pasan su primera noche en esa cárcel. Tras cuatro horas de declaración, la jueza ha decretado para ellos prisión comunicada y sin fianza. Han admitido que mantuvieron relaciones sexuales con la joven de 15 años, pero que fueron consentidas. La reina Leticia finaliza hoy su viaje de cooperación a Senegal. Durante su estancia en el país africano ha querido conocer de primera mano los proyectos humanitarios puestos en marcha por España. Entre ellos, uno dedicado a erradicar la mutilación genital femenina. Esta es la semana por excelencia de las cenas de empresa. Pero la realidad es que muchos preferirían librarse de esta velada. De hecho, uno de cada tres españoles inventa excusas para no ir. Sin embargo, este año se espera un aumento de un 6% de las reservas en restaurantes para esos compromisos laborales. Rumbo a la Tierra. Tres astronautas de la Estación Espacial Internacional han iniciado el camino de vuelta a casa.